Cuando cae el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu cal, es tu piel Son tus besos, me estremezco Cuando cae el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo Mi locura, mi delirio Me estremezco Cuando cae el sol Cuando cae el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo Mi locura, mi delirio Me estremezco Cuando cae el sol Cuando cae el sol Cuando cae el sol Cuando cae el sol Sol, sol Mi locura, mi delirio Cuando cae el sol Cuando cae el sol Lo que cae el sol